Hola gente, estábamos aquí en Puerto Bikini y habíamos curado aquí a esta chica con bondad y era una de las misiones y mirad, esta mujer que va dando vueltas por toda la ciudad, que va de morado es una diseñadora y nos manda otra misión, vamos a ver cual es el verano ya está aquí, una diseñadora de Puerto Bikini ha tenido la genial idea de un bañador pero carece los materiales necesarios, bueno pues la cogemos pues lo que tenemos que hacer para conseguir esas hojas es ir al desierto otra vez, vamos por allá ¡Vamos! 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 y buscar las capturas esas y ahora os enseño cómo las tenemos que capturar porque no sólo matarlas, hay que tirarles unos chices y unas cosas para poder pillar lo que necesitan y y y ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Lo hicimos! Y por aquí ya debería de haber. Son unos bichitos pequeños amarillos. Mirad, creo que ese es un... no, no, eso no es. Eso es un tigreteca de esos. Allí. Allí sí hay. ¿Lo veis? Eso es. Esta cosa. Pues bien, vais a ver lo que vamos a hacer. Escarcha. Ya está. Tiramos escarcha y ahora nos debería de dar esa... esa flor o esa... lo que necesita, vaya. Ahí lo tenéis. Hoja arcoiris. ¿Vale? Tenemos que matarla con escarcha, para que se muera congelada. Bueno, pues necesitamos tres, así que vamos a seguir buscando. Aquí hay otro. Ah, no, no hay otro. Pensaba que sí. Si veis que no hay ninguno, o que no encontráis ninguno, pelearos con los bichos que hay alrededor, porque se regenera toda la zona. Salen bichos nuevos sin parar. Yo primero voy a dar una vuelta, y si veo que no hay ninguno, pues en peleares, mira, ahí hay otro. Aquí hay uno. Ven aquí. Y allí hay otro, a la derecha, lo estoy viendo. Justo los que necesitamos. Se ha escondido. Se asustan de nosotros. Bueno, pues a ver como los cogemos ahora. Ven aquí. Esto sí que va a ser divertido. Si encima huyen... Conelguís. PACIO. Vamos a probar por el otro lado Esto va a ser una faena porque en cuanto nos vean van a correr Vamos despacio mirar ahi hay uno Vamos despacito ah no esto no es este es de esos de Eso es otro eso es uno de esos que tiene un sombrerito en la cabeza Parece pero no Ese es Vamos despacito joder nos ha visto macho Pues mal asunto eh Vale si dejamos de perseguirlo A ver ahora 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 Si Bueno va Anda mira que suerte tenemos Vale pues para que no nos Nos la líen nuestros colegas Lo que vamos a hacer es tácticas El tiro libre en espera El tiro libre en espera Aceptar Vale y ahora hechizos Carcha Ahí tenemos uno Esperamos y Aquí tenemos otro Así nos los matan los compañeros Y hemos conseguido dos Ahí tenéis Hala Vamos Vámonos Como veis un pelín de paciencia Buscarlos no los agobieis Y acercaros un poquito Nada más Y ya está Vámonos No Bueno ahora si que podemos poner a nuestros compañeros como antes A ver tácticas Estilo libre Apoyo Y a este si Estilo libre Gracias No No slacken De hecho Salad No Tres 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 Bueno pues ya estamos aquí Vamos a entregarle las hojas Y otra misión completada Y seguiremos completando misiones Hasta que acabemos Esta zona por lo menos entera A ver donde esta Esta no es Es la mujer Aquí esta 4 sorbetes tropicales Dinero Y 3 sellos La 0.49 en la misión Y ahí lo tenéis 3 sellitos Bueno gente pues como siempre Un placer espero que os haya gustado Y venga vamos a otra misión